El mejor regalo para estas siestas, con 50 libras menos, ¡Alba Jurado! Siempre fue mi sueño. Bueno, lo estás muy grande que estás dando el mejor regalo de tu vida. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, santísimo. Ya va, ya va, ya va, porque esta mujer, hace un año literalmente, cuando estaba celebrando su Día de Acción de Gracia, lucías así. Te pusiste esta ropa porque tu vestido no te quedó. Aquí está la muestra de lo que yo era antes. Y pues decidí transformarme y regalarme para este nuevo año mi transformación. Y hoy mira cómo luces espectacular con vestido corto, con escote hermoso. ¡Yes, you can!